Si en la cancha fuimos líderes del torneo, en redes sociales también. Señoras y señores, nuevamente nos coronamos campeones del ranking del Diario Récord después de 17 fechas. Un trabajo de muchas personas involucradas con el único objetivo de entregarte lo mejor para ti, aficionado, que siempre estás al pendiente de nuestro contenido. Así que esto se lo debemos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Por eso arrancamos la semana con toda la actitud, con alegría a tope para luchar por nuestro siguiente objetivo que obviamente ya tenemos en la mira, los cuartos de final. 4 de mayo, día de Star Wars, y nos subimos al tren con este gráfico. May the Force be with you. En la semana celebramos el cumpleaños de nuestro director técnico del plantel femenil. Abrazo grande para el profe Juan Carlos Cacho. Y nos metemos a las cuentas de las tusas. Selene Cortés fue reconocida en el once ideal de la última jornada y nos da mucha alegría pues después de una dolorosa lesión, está recuperando poco a poco su nivel. Con 15 goles a favor habíamos llegado a nuestro encuentro ante el América en cuartos, teniendo a Viri Salazar como la mejor artillera. Y en el duelo de ida anotamos dos más, con uno de Charmín, quien lo presumió en sus redes sociales, con todo y beso al escudo tuso, y otro de Liz Ángeles, quien le dejó un mensaje a toda la afición. Hey, quiero agradecer a toda la afición que se presentó aquí en el estadio Hidalgo, que hizo su trabajo, que estuvo con nosotros a los 90 minutos y 6. Muchas gracias, los esperamos el domingo para cerrar bien. ¡Nos vemos de arriba las tusas! Finalmente te mostramos este ring de cómo se están alistando nuestros tusos para llegar a tope a la fiesta grande.